El día de ayer ya entregamos en la Cámara de Diputados un paquete que consiste en 20 reformas, 18 constitucionales y dos legales, que a partir ya del día de ayer, 5 de febrero de 2024, una vez entregadas iniciarán la discusión, el análisis ya por parte del legislativo y que pretenden retomar el sentido social de la Constitución. ¿En qué consisten? Primero, hay un paquete importante de reformas del bienestar. Se incluye el derecho de los adultos mayores a una pensión no contributiva a partir de los 65 años de edad. Hay una segunda reforma para proteger a las personas con discapacidad, dándoles el derecho a una pensión universal a menores de 65 años, así como el acceso a habilitación y rehabilitación con preferencia a aquellos menores de 18. Una tercera reforma que tiene que ver con los apoyos al campo está el derecho a un jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables, hoy conocido este programa como Sembrando Vida, el derecho a apoyo a pescadores y campesinos, hoy conocido como el programa producción para el bienestar, el derecho a precios de garantía para compraventa de alimentos básicos, el derecho a fertilizantes gratuitos para pequeños productores. Tenemos una reforma adicional para estudiantes de escasos recursos, donde se establece el derecho a becas y a incrementos que se irán dando año con año de manera progresiva. También una reforma para los jóvenes, el derecho a la capacitación laboral para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y que no trabajan, para que puedan recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, dando prioridad a todos aquellos que se encuentren en condiciones de pobreza, hoy conocido este programa como Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante. Se incluye una reforma importante en materia de pensiones. Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Cedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007, quienes coticen a partir del 97 en el IMSS y de 2007 en el Issste tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por el monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para poder integrar estas pensiones y que puedan irse con su último salario, se crea un fondo de pensiones para el bienestar, integrado por un inicio por aportaciones del gobierno federal en una aportación semilla de 64 mil millones de pesos. Se integra también una reforma respecto a salarios mínimos y salarios justos. De entrada, el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación, como sucedió muchas veces en el pasado y que provocó el deterioro del salario mínimo y llegar a disminuir casi el 70 por ciento de su poder adquisitivo. Y también una reforma adicional, esta es una reforma para maestras, maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, para policías, para guardias nacionales, para integrantes de las Fuerzas Armadas, para médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, para que se establezca un salario mínimo mensual que no podrá ser inferior al promedio establecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social y así dignificar esta labor. Adelante. Se incluye también una reforma al Poder Judicial. Como primer elemento está la elección popular, la elección directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces y también para aquellos integrantes de un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial. Se reduce el número de ministros de 11 a 9, se desaparecen las dos salas y se sesionará en pleno. Hay una sustitución también del actual Consejo de la Judicatura Federal que no opera de manera correcta y esta se sustituye por un lado por un órgano de administración judicial y por un tribunal de disciplina judicial que tendrá independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prohíbe otorgar las suspensiones contra leyes con efectos generales, algo que ya ha sido recurrente, no nada más en el caso de los ministros, sino también en el caso de jueces y magistrados. Se establecen plazos máximos para poder resolver en el caso de asuntos fiscales seis meses y en el caso de asuntos penales máximo un año y de extenderse este plazo tendrá que justificarse por parte de los juzgadores. Una renovación de todos los cargos que estará sucediendo en caso de aprobarse esta reforma a través de una elección extraordinaria celebrada en 2025, es decir, el próximo año. Adelante. También se incluye una reforma electoral. La reforma electoral elimina tanto diputados como senadores plurinominales, pasa de 500 a 300 diputados, de 128 a 64 senadores. Todos ellos serán electos por mayoría relativa para garantizar el arraigo territorial. Y también se limitan el número de diputados locales en las entidades federativas, se establecen mínimos y máximos de diputados. Hoy sabemos que hay varias entidades federativas con un número muy alto de diputados. Una reducción de regidores y concejales, sólo podrá haber una sindicatura por municipio y hasta nueve regidores por concejales. Y también la renovación de autoridades electorales. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, sustituye al INE y absorbe las funciones de los llamados OPLES o organismos locales. Lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde se incluyen aquí las funciones hoy competencia de los tribunales electorales locales para que haya una sola autoridad, que es finalmente la que hoy está resolviendo prácticamente el total de los asuntos impugnados. Adelante. Hay una reducción de consejeros electorales, se reduce de 11 a 7 los integrantes y su periodo se disminuye de 9 a 6 años y se establece que deben ser electos de manera directa. También en el caso del Tribunal Electoral, el periodo de los magistrados se reduce de 9 a 6 y se establece que los magistrados que integran el tribunal, así como los que integran el consejo electoral, deben ser electos de manera directa. También se incluye la reducción de financiamiento, tanto para partidos políticos como en el caso de las campañas electorales a la mitad y se establece el derecho cada tres años para poder crear un nuevo partido político. Finalmente, algo fundamental es que en el caso de las consultas como de la revocación de mandato, que éstas se harán en las elecciones tanto intermedias como las elecciones a presidencia, se baja el umbral necesario para que estas consultas y esta revocación sean vinculantes, sean obligatorias. Antes la ley establecía 40 por ciento, hoy se establece una reducción al 30 por ciento. Se incluye también una reforma para proteger a la Guardia Nacional, la adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y su reconocimiento como parte de las Fuerzas Armadas Permanentes. Van a coadyuvar en las investigaciones de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público o de la Fiscalía, esto para efectos de proteger esta institución y que no suceda lo que ya vimos sucedió con la Policía Federal. Por el otro lado, se incorporan en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, por un lado delitos fiscales, estamos hablando de las ya hoy conocidas famosas factureras. También se incorpora el delito de extorsión, la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente como es el caso del uso ilícito del fentanilo y se prohíbe la producción, distribución y comercialización de los cigarrillos electrónicos, mejor conocidos como vapeadores. Adelante. Hay un paquete importante de protección al medio ambiente. Por un lado, el reconocimiento del maíz como un alimento básico y elemento de identidad nacional y la prohibición expresa en la constitución del maíz genéticamente modificado o maíz transgénico. En el caso del agua, el reconocimiento y la preferencia de acceso al agua para consumo humano y uso doméstico y la prohibición expresa de concesiones en zonas con escasez y sequía. En el caso de la minería y de los hidrocarburos, la prohibición de concesiones para la minería a cielo abierto, así como la prohibición expresa del llamado fracking o fracturamiento hidráulico para extracción de hidrocarburos. Adelante. Tenemos también una reforma de protección animal. Se prohíbe el maltrato animal y se garantiza su protección, trato adecuado y conservación por parte del Estado. Se faculta al Congreso para expedir una ley general para la protección de los animales y los planes y programas de estudio incluirán la protección de los animales. Adelante. En materia de salud, si bien ya había habido una reforma, se incorpora en la Constitución que el Estado garantizará la atención médica integral, universal y gratuita y expresamente se establece que incluye estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos gratuitos necesarios para poder garantizar este derecho. Adelante. También se incorpora una reforma muy importante en materia de vivienda, esto a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Se establece que se permite que el Infonavit pueda construir de manera directa viviendas y que puede establecer y construir estas viviendas para ponerlas a disposición de los trabajadores, quienes después de cotizar un año tendrán el derecho a una renta social, que no podrá ser mayor el cobro al 30 por ciento de los salarios de los trabajadores y que después de 10 años de haber rentado a través de esta renta social, la podrán adquirir a precios justos y se habrá tomado en cuenta todo lo aportado durante los 10 años de la renta social, de esta manera haciendo asequible la vivienda para trabajadores de bajos, digamos, con preferencia aquellos con bajos salarios. Adelante. También se incluye una reforma de pueblos indígenas y afromexicanos, el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, a la libre determinación, al desarrollo de sus sistemas normativos, a elegir a sus autoridades y representantes tradicionales, a la consulta libre, previa e informada, así como a su patrimonio cultural, medicina tradicional, lenguas y modelos educativos. Adelante. Parte del paquete se establece y se reconoce por primera vez en la Constitución el principio de austeridad republicana y la expedición de una ley general aplicable a todos los poderes de la Unión y a todas las autoridades del Estado mexicano. Se prohíbe la adquisición y la contratación de gastos innecesarios. Las autoridades federales y locales deben eliminar entes públicos que dupliquen funciones. Se reafirma que nadie puede ganar más que el presidente de la República, si bien ya había habido una reforma, como sabemos, ha habido diferentes interpretaciones. Por eso se aclara muy bien desde la Constitución cuál es el monto tope al cual pueden acceder los funcionarios, nunca más que el salario hoy percibido por el presidente de la República. También se prohíben los seguros de vida privados y gastos superfluos. Adelante. Una reforma adicional tiene que ver con la desaparición de los órganos llamados autónomos, que duplican funciones, estos organismos reguladores, como es el caso del INAI, de la COFESE, del IFT, de la CRE, CNH, Coneval, Mejoredu, así como 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales. Aquí tenemos una reforma constitucional y también una reforma a leyes secundarias, donde se incluyen todos estos organismos que antes dependían de secretarías de Estado y que llevaban a cabo estas funciones y que después en este proceso privatizador se fueron generando grandes estructuras. Aquí lo importante a destacar es que no se pierden las funciones ni tampoco se pierden los derechos, como es el derecho a la transparencia, sino que todos esos derechos serán protegidos y establecidos a través de las dependencias responsables de cada ramo. Importante destacar el respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que forman parte de estos organismos que pasarán ahora a formar parte de las dependencias. Adelante. Hay una reforma también importante para establecerla como área prioritaria para el desarrollo nacional, el servicio ferroviario de transporte de pasajeros. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías férreas para el transporte de pasajeros. Cuando se privatizaron las vías férreas, se dieron concesiones para el caso de los servicios de transporte de carga, hoy se retoman para poder otorgar estas concesiones en el caso de servicios de pasajeros. Las concesiones o permisos deberán dar preferencia hoy al servicio de transporte de pasajeros por encima del servicio de transporte de carga. Adelante. Y finalmente, respecto a sectores estratégicos del Estado, se establece en la Constitución que no constituyen monopolios, no es el sistema eléctrico nacional ni el servicio público de internet que provea el Estado y tendrán prevalencia sobre las empresas privadas. Se destaca que el objetivo del sistema eléctrico nacional es cumplir con una responsabilidad social, sin fines de lucro, así como preservar la seguridad y la autosuficiencia energética. Y por este simple hecho, por ser una empresa pública, no puede ser equiparado a ninguna empresa privada. Estas son, presidente, las reformas que hemos presentado el día de ayer y como bien ha informado ya el presidente, que iremos detallando con los diferentes funcionarios que han venido trabajando en estas reformas para poder no solamente dar claridad, sino también responder a cualquier duda.